Es Mar del Plata Fashion Week, me encuentro con uno de los sponsors de este evento que es Carlos Ronchi, responsable de la empresa Bellissima. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola Cris, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, feliz de verte otra vez colaborando. Sí, 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 acá estamos colaborando con Fundami nuevamente, como hacemos todos los años, de la mano de Vidal Rivas, ¿no? Tener el producto adecuado para utilizar en tu cabello, para que luzca perfecto, tiene mucho que ver con la moda. Y sí, sí, tener un lindo pelo tiene mucho que ver con la moda. Siempre es importante tenerlo bien cuidado, más allá de estar vestida con atuendos modernos, ¿no? Modernos, elegantes y lo que viene como colección primavera-verano 2023. Pero les cuento que hay un desenredante que es increíble, que yo le doy dos usos. Ayer se los conté en nuestro Instagram. Desenredante es fundamental. Sí, 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 el spread desenredante que lanzamos hace un tiempito ya es fantástico. La verdad que es instantáneo su efecto, no deja residuos, deja muy brilloso el cabello y además de eso lo fortalece. Y estamos hablando de Keraplex. Sí, 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 Keraplex, el número 7, sí. En el número 7 van a ver que el envase, el packaging es blanco con dorado. Pero yo le doy otro uso. Antes de grabar, te lo cuento, antes de grabar, rocío el cabello. Les puedo asegurar que, al menos en las fotos, en las cámaras, sale un brillo impecable, nada de frizz, así que es un producto que le doy doble uso. ¿Qué opinás vos? Si eso se permite, ¿lo tenías pensado? No, la verdad que no tenía ese concepto. Pero bueno, bien, bien, es válido. Siempre aparecen algunos usos nuevos que uno no conoce, ¿no? Bueno, les aconsejo usar este desenredante. No se peinen hasta no colocárselo, porque al peinar exigen, estiran el cabello, se quiebra todo. Entonces, si se ponen el desenredante, masajean un cachito y les puedo asegurar que se peinan en un ratito. Queda el cabello brilloso y es increíble este producto. Bueno, yo tengo que despedir ya a Carlos Ronchi, responsable de Bellísima, porque esto está a punto de comenzar. Carlos, gracias. Gracias a vos, Cris. Y bueno, gracias a la gente de Mar del Plata, que nos apoya como siempre, ¿no? Y ahora estamos con Daniel, técnico de Bellísima, para que nos hable acerca de estos productos. Daniel, bienvenido a Magas y Mujer, ¿cómo estás? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me gusta estar acá y me gusta compartir una nota con vos. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, contame, por favor. Ahora es la época de verano y los rubios van a ser como la vedette de la temporada. Sí, es así. Nosotros tenemos una línea, la línea Blonde, que está formulada específicamente para cabellos rubios. No quiere decir que la mascarilla no se puede usar en otro tipo de cabello, porque yo lo he probado y queda muy bien también, queda muy suave. La línea Blonde tiene manzanilla que no aclara el cabello, pero te ayuda a mantener los rubios. O sea, el cabello rubio, natural o teñido, generalmente se ensucian, se van manchando. Y con estos shampoos nosotros conseguimos mantenerlos brillosos, suaves, sedosos. Sí, el brillo es lo que más cuesta en un rubio. Es lo que más cuesta, sí. A ver, el brillo depende de la luz que recibe el cabello y que nos devuelve. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la cutícula está abierta, el cabello está poroso y nos devuelve poca luz. Estos productos te cierran la cutícula, entonces nosotros recibimos más luz y el cabello se ve más luminoso. Eso funciona así. Entonces, conseguimos hidratar, nutrir las fibras de adentro hacia afuera, mantener el rubio y, aparte, darle el brillo característico de un cabello claro. Eso, me hablás de la línea blonde. Blonde. Si tiene rulos y es rubia, ¿es igual? Sí, exactamente igual. ¿Y para los rulos qué? Para los rulos nosotros tenemos diseñada la línea Rizos, que la línea Rizos tiene pantelol, tiene provitamina 5, está más enfocada a los rulos. No quita que pueda usar las dos líneas si tiene rulos y cabello rubio. Lo puede intercalar, lavarse con una y con otra y lo va a mantener perfecto. ¿Y en el caso de Keraplex, para qué cabello es? No, Keraplex, mira, el plex es un reconstituyente de los puentes cistinos. O sea, une las moléculas del cabello cuando uno le aplica procesos químicos como tintura permanente, decoloración. Entonces, esas moléculas, el plex lo que ayuda es unirlas. La línea Plex, la línea Keraplex, todos tienen plex. O sea, sirve para todo tipo de cabello. No es un shampoo pesado. Si el cabello es graso o levemente graso, lo podés usar perfectamente. No tenés ningún problema. Es muy amplio el uso de la línea Keraplex. Bueno, qué lindo es conocer cada uno de los productos y los beneficios que tenemos al usarlo. Daniel, ha sido un placer. Muchas gracias. Un placer fue mío. Muchísimas gracias. Primera pausa en Magas y Mujer. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 223-576-1400. O también a través de nuestro Instagram, que es arrobaMagasinMujerTV. Una breve pausa, muy chiquita. Ya volvemos.